A veces me pongo a pensar Cuando esto irá a pasar El mundo está en coma, mi Dios nos asoma Se hace tarde, ya llega la hora A veces me pongo a pensar Cuando esto irá a pasar El mundo está en coma, mi Dios nos asoma Se hace tarde, ya llega la hora Reacciona, tienes un mundo en coma Cuando el humano vive en la cima y el planeta en la lona Se deterioran y construcen más como son las del Amazonas Mientras industrias queman la cama de ozono Yo reacciono, canto y sueno con este don de preocupación Por el pensar de que no hay futuro para asistir Ni siquiera asistiría a esta la ocasión Al paso que vamos con la deforestación De seguro en el futuro, devastaremos los recursos Y la vida en el planeta tierra de la miseria tomaría el curso Donde la raza humana sería quien le daría el impulso No es justo, es poner esta realidad Van de diferentes gestos Se ha visto que la misma comunidad es quien contamina los ríos Y luego protestan juntos, todos molestos Bueno, el humano por naturaleza siempre ha sido interesado Al menos háganlo por ese lado Y póngase en la posición de analizar esto bien El hombre fue habitador y la tierra como hábitat Realmente quien depende de quien Amigo, reacciona, hola La tierra podría vivir sin la humanidad, tranquilamente sola Y aunque la noche no alumbrara las panoras Seguro será una oscuridad más segura al pasar de las horas Yo, al pasar de las horas Yo A veces me pongo a pensar Cuando esto irá a pasar El mundo está en coma Y Dios nos asoma Se hace tarde, ya llega la hora A veces me pongo a pensar Hola, a Mercy Cuando esto irá a pasar El mundo está en coma Y Dios nos asoma Se hace tarde, ya llega la hora Fascismo internacional logra ocasionar una catástrofe mundial Nos va a ahogar el mar Alguna vez siento que fluyo y huyo a este problema Porque el mayor problema hoy en día es que este hijo de puta Sol quema La capacidad de donar se exteriora Y empeora el momento Para sentirme contento Hermano, déjate quieto Yo vengo improvisando, bro Por favor, ¿qué está pasando? Este mundo está fracasando La humanidad ya no progresa Mucha gente queda presa A causa de buscar un ideal Pero eso al gobierno le parece muy mal Políticos hipócritas que solo quieren ocasionar Una catástrofe mundial Esto no es tierra, es un lugar impueral A veces me pongo a pensar Cuando eso irá a pasar El mundo está en coma Mi Dios nos asoma Se hace tarde, ya llega la hora A veces me pongo a pensar Cuando eso irá a pasar El mundo está en coma Mi Dios nos asoma Se hace tarde, ya llega la hora Esa está la realidad Que redacta está mi pluma Es una oportunidad Para darse cuenta Que el mundo está en coma Si se fuera la tierra No podríamos vivir en la luna Hay que ser conscientes De que solo de nosotros Depende la solución al problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.